Podemos ver este drenaje natural que se ha creado por el agua de lluvia que escurre. Esta es una de las laderas en la isla de Rubén y justo podemos ver la ruta que toma el agua de lluvia que se ha creado en parte debido a que el agua de lluvia se ha creado. Al agua que fluye durante un evento de lluvia. Este es otro de los sistemas de drenaje naturales que se pueden encontrar en las zonas altas. De manera que cuando hay un evento de lluvia pues esta busca su causa natural para poder ingresar en los diferentes cuerpos de agua, sea un lago, un río o el mar. Muchos de estos drenajes que de forma natural se forman. En las zonas altas se incorporan a pequeños cuerpos de agua tipo arroyos, los cuales a su vez desembocan en zonas bajas en diferentes lugares. Esos cuerpos de agua van gradualmente recolectando el agua hasta finalmente desembocar en un cuerpo de agua natural de mayor tamaño. Este es otro drenaje natural que se ha formado por el escurrimiento del agua de lluvia desde esta zona alta. Tenemos otra vista de este drenaje natural por donde el agua de lluvia fluye. El drenaje natural hacia las costas ocurre en muchas partes del mundo. Podemos ver cómo ha trazado el camino, este drenaje natural por el que fluye el agua cuando llueve aquí entre los árboles que justo descarga hacia esta playa en la isla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!